Los famosos debates que se han dado últimamente públicos, ¿no?, entre personajes políticos, ¿no?, de quién tiene razón. Es porque se basan en ese enfrentamiento, ¿no?, entre ella quería o ella no quería. Y ahí está, ¿no? Pero eso, imaginaos si trabajáramos eso en los centros educativos, ¿no? Que los niños entiendan que cuando alguien dice que no es no, no hace falta decir nada más. Igual que en casa, ¿no? Mamá, dame eso. No, 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 bueno, mate. ¿Qué entiende un niño o una niña? Que si insiste, al final, lo consigue. Pues es lo mismo que hacen los niños. No quiero un beso, no quiero un beso, pero al final te lo doy. Y al final resulta que qué listo es el chaval, qué vieja del final le ha dado el beso. Es que hay que ver, ¿eh? Es tremendo. En vez de entender que eso es una coacción, en ciudadal, exagerada eres. Pero eso ahí ya estamos limitando un derecho que tiene una persona, en este caso una niña, ¿no? Es que no quiere besos, pues que no se lo den. Y si una niña tiene su cumpleaños, no quiere que la abracen, pues no se la abraza. Se le hace un aplauso y punto. No sé, me explico. Pero eso sería un debate que surgió precisamente de entender que en las relaciones esporádicas había que clarificar este tipo de cosas. Entonces, esto ya son, en Estados Unidos existen, en Europa en general, en Dianmarca, en Noruega, en todos estos países existen muchos datos estadísticos sobre la violencia en relaciones esporádicas, ¿no? Pero, bueno, los datos son escalofriantes, si queréis, ¿no? Pero que muestran una realidad que en España todavía tenemos como muy poco analizada, ¿no? o muy poco identificada, ¿no? Que es toda esa violencia que se da en relaciones esporádicas. Bueno, salto a esta parte, me voy aquí, muy centrado también en la idea que también salía en el organómetro, ¿no? Esta idea de que el 84% de los estudiantes de secundaria afirmaron haber experimentado alguna forma de agresión sexual por parte de sus iguales en la escuela. Esos son datos de estudiantes de 16 años o la anterior, que me la he saltado, pero que estaba vinculada a escuelas públicas en Estados Unidos sobre acoso sexual donde decían que 8 de cada 10 estudiantes habían experimentado alguna forma de agresión sexual en algún momento durante el tiempo de la escuela. Claro, nos podemos poner en plan, bueno, esto es un poco exagerado, porque claro, cualquier cosa puede ser agresión sexual. Eso, por ejemplo, en el ámbito universitario se nos dice, es que ahora no puedes ni hacer una tutoría con un estudiante con la puerta cerrada porque ya piensan que le vas a acosar o no puedes hacerle así porque ya te pueden denunciar. Eso es un poco llevar el discurso al límite. O sea, en el momento en que en España llegamos, lleguemos a esa situación, entonces diremos, no, vamos a parar un poco. Pero realmente lo que tenemos ahora es cero, es cero. Entonces no hace falta decir, bueno, es que Estados Unidos son muy exagerados, o en Europa en general, en Europa del Norte, son muy exagerados. En España tenemos otra identidad, somos más calurosos, nos gusta abrazarnos, es genial, ¿no? Y está muy bien que lo hagamos, que seamos personas cálidas, pero eso no tiene nada que ver con que identificamos que esa forma de ser pues lleve a que la gente que aprovecha eso para otras cosas tenga campo libre. Y eso es lo que ocurre actualmente, ¿no? Que hay campo libre para que esas cosas pasen. Bien, todo esto a qué nos lleva, ¿no? A la idea, precisamente, de la socialización preventiva, ¿no? Entonces, una de las ideas que trabajamos más desde el concepto de socialización preventiva, que ahora entraremos más, es ver la importancia de oponer violencia y amor, ¿vale? O violencia y sexo, ¿vale? Es decir, para socializar preventivamente hay que dejar claro y plantear en los centros educativos esta oposición entre violencia y amor y entre violencia y sexo, ¿vale? Porque pensamos que clarificar esta oposición puede evitar malos tratos que se dan actualmente o se pueden dar en el futuro. Igual que os decía, lo del no es no, pues es importante entrar. Entrar a ver la diferencia entre amor y violencia, ¿no? Y ahora es en lo que voy a entrar más a fondo, que son las investigaciones que tenemos. Un poco cuál es esa realidad actual que implica todo lo contrario. Es decir, actualmente existe toda una posición de los medios de comunicación que nos lleva, o que lleva a los chicos y a las chicas a pensar todo lo contrario. Es decir, se nos está socializando cada vez más en una relación entre violencia y sexualidad, o entre violencia y amor. Lo que tenemos que hacer desde los centros es lo que hicimos ya en los años 70. Demostrar que eso no es así. ¿Vale? Ese sería un poco el objetivo. ¿Por qué? Fijaros en este dato, en esta investigación que se hizo ya más actual en el año 2000, donde nos dan varios datos, ¿no? Uno es que el 25% de adolescentes experimentan abusos psicológicos o físicos en sus citas. Otro es que las chicas que en el instituto habían sufrido agresiones, atención, que en el instituto habían sufrido agresiones, tenían mayor riesgo de sufrirlas en el primer año de universidad, y así sucesivamente. Con lo cual, nos llevaba, eso es lo que estamos investigando y lo que hemos demostrado en las investigaciones que hemos hecho desde CREA, es esta idea. La posibilidad de ser víctima en la juventud tiene relación con unas relaciones violentas en la adolescencia, por encima de los malos tratos en la infancia. Cuidado con este dato, ¿no? Es el primer aprendizaje amoroso el que incide más en las siguientes relaciones. El primer aprendizaje amoroso. Atención. Atención a esto, porque esto sí que implica directamente qué ocurre en nuestras aulas. Y esto cuestiona bastante, no es que lo desmonte, pero lo cuestiona bastante todas las investigaciones que demostraban que el hecho de provenir de una familia donde había violencia de género te convertía automáticamente o en una posible víctima de la violencia de género o en un posible acosador de violencia de género. Y eso lo sigue diciendo según qué personajes políticos que trabajan estos temas o que dicen trabajarlos. Siguen vinculando la violencia de género a la estructura familiar. Y no es que no esté relacionado, que puede estarlo, pero no es ni determinante ni lo más importante. O un niño o una niña puede proceder de una familia absolutamente desestructurada, de una familia con mucha violencia de género, pero no por eso se la convierte en una víctima o en un agresor. Sino que lo que empiezan a demostrar las investigaciones internacionales es que lo que te hace más víctima, en el caso de las chicas o de los chicos, de ser víctima de violencia de género, es la socialización que recibes en lo que es el marco de relaciones afectivo-sexuales. Es qué tipo de relaciones afectivo-sexuales aprenden a tener los niños y las niñas. Por eso se habla del primer aparizaje amoroso, como el que más incide. Y eso cuestiona esa idea de qué mala suerte que tengo. Mira que, mira que, o sea, lo he dejado ya con los tres novios que tenía, los tres chicos con los que iba, pero yo no sé qué pasa, que es que siempre me pasa lo mismo. Pues lo que pasa es que has aprendido a buscar relaciones determinadas. Te has socializado en un tipo de relaciones afectivo-sexuales. Entonces eso tiene una mala noticia, ¿no? Que luego veremos un pequeño vídeo que lo plantea mucho mejor que yo. Y es que, claro, la socialización implica que es un aprendizaje. Con lo cual, igual que lo aprendemos, podemos desaprenderlo. Por eso hablamos de socialización preventiva. ¿Me explico? Es decir, igual que hasta ahora no hemos dado importancia al aprendizaje amoroso de los chicos y las chicas, o le hemos dado poca importancia, qué relaciones afectivo-sexuales tenía, si ahora empezamos a darle esa importancia, si ahora empezamos a identificar qué hace que un chico o una chica aprenda a que le gusten un tipo determinado de cosas, podemos hacer que se lo cuestionen. Podemos cambiarlo. Y eso es lo que es la socialización preventiva. La posibilidad de cambiar la socialización que el más media, básicamente, nos impone. Y que hace que relacionemos, básicamente, la violencia con la atracción. Y ahora entraremos en ese tema. Ahora vamos a eso. Pero esta idea de la posibilidad de ser víctima en la juventud tiene relación con las relaciones violentas en la adolescencia. Es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque lo vemos constantemente entre las chicas ya en primaria, ¡buah, esta chavala, esta chavala! Bueno, y es que ya la ves, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que aprendamos? O quizá no hace falta que aprendan, ¿no? Sino que generemos unos contextos en las escuelas donde la socialización que reciban no sea la que reciban en el más media. que es el que, básicamente, influye a los chicos y a las chicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería un poco la idea en la que ahora voy a entrar más. Por ejemplo, no hace mucho, en el año 2009, en 2009 hubo una sentencia por el tribunal de Cantabria, pero eso luego ha pasado más. Ha habido muchas afirmaciones en esta misma línea, ¿no? Donde se decía literalmente, ¿no? En un novia de un adolescente no hay violencia machista, según un tribunal, ¿por qué? Un enamoramiento propio de adolescentes, sin proyecto de futuro, no puede equipararse a la relación de pareja que exige el código penal para que pueda hablarse de violencia de género. Esa es la idea que os decía que también aparece en la ley contra la violencia de género, ¿no? No se la considera una situación vinculada a violencia de género, porque es una relación esporádica, no es de futuro. Y, de hecho, aquí tenéis dos casos. Uno seguro que lo conocéis. De hecho, hace poco salió la sentencia y, bueno, vuelve a haber... Bueno, bueno, ¿qué os voy a contar, no? O sea, lo conocéis mejor que yo, pero hubo primero mucho descontento, luego ha habido un poco más de... Bueno, una actitud por parte de la familia más aceptable, ¿no? Pero el tema sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ahí. En todo caso, fueron dos casos que ocurrieron el mismo mes de julio, o sea, el mismo año, en julio del 2008, en dos poblaciones muy diferentes, una en Cataluña y una aquí, en Llorendemar, la población que a lo mejor conocéis. En Alemania todo el mundo conoce a Llorendemar. Pero, bueno, digo Alemania como por decir otro país, lo digo porque, bueno, Alemania es uno de los sitios que... Ahora está cambiando, también es cierto que está cambiando la política. Yo conozco mucho estos contextos y está cambiando un poco la política turística de estas poblaciones precisamente por los altos niveles de violencia que han generado, no por la población que viene en sí, sino por el planteamiento que se hace de las vacaciones. O sea, el objetivo, el objetivo, ¿a qué viene aquí la gente cuando viene de vacaciones? Entonces, como vienen a liberarse sexualmente, pues como podrían ir a Salou, pues, bueno, ahí se va a Llorendemar y a estas poblaciones. Entonces, este fue un caso claro donde una chica italiana, igual lo recordáis este caso, de hecho salió más en los periódicos que el siguiente, pero, bueno, no fue considerado violencia de género porque era una relación esporádica. Entonces, no fue analizado ni la sentencia se planteó desde esta idea. Lo mismo que ocurre con el caso de Inagore en Pamplona. Y por eso, la pena ha tenido tantas sentencias, resentencias, acusaciones, porque nunca fue considerado violencia de género. Y tuvo que pasar por otras vías y, bueno, al final parece que el resultado no es, bueno, es mejor de lo que esperaban inicialmente, porque inicialmente la pena era bastante blime, digamos, porque no fue considerada como un asesinato. ¿Vale? Estos dos casos, por la ley de igualdad, nunca serían considerados violencia de género. Si la ley vasca, que es alguien ahora, ya lo plantea, pues bueno, dará más juego como lo tiene el caso de Cataluña. En este caso, la ley 2004 dice, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de efectividad aún sin convivencia. Pero siempre pareja o expareja, eso es lo que dice la ley. Con lo cual, todo lo que sale de esto sigue otros cauces. Esto ocurrió también porque cuando se hizo esta ley se consultó muy poco los datos estadísticos, las personas feministas que trabajaban estos temas, los movimientos sociales, hubo muy poca consulta. Fue una ley importante, yo la defenderé en todas partes, muy importante, muy referente en el internacional y que nos ha ayudado en muchas cosas, pero con limitaciones pasadas básicamente porque no tuvo en cuenta la seguridad de las premisas de las que os he hablado al inicio. Era la incorporación de la voz de toda la gente. Y los expertos y las expertas en este caso conocían un trabajo muy concreto en violencia de género por no la realidad actual. Ahí hubo un poco de sesgo. En cambio, la catalana en este caso la que os pude presentar porque la vasca no la conozco, pero se propuso en el año 2008 con lo cual hubo más tiempo, hubo mucho más debate, participaron en el debate cantidad de colectivos, todos estos colectivos, hablamos, planteamos cosas de diferentes movimientos sociales, os escucharon nuestras voces y eso provocó que por ejemplo en la ley se plante de esta forma el artículo 4, bla, 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 con independencia de que la persona agresora pueda tener con la mujer o la menor una relación conyugal de pareja afectiva o de parentesco. Con lo cual, sí introduce la posibilidad de relaciones esporádicas. pero aún así sí es importante que las leyes aunque sean de un nivel de un rango inferior y lo incorporen porque esto significa que a la larga si se mantienen estas leyes estén presentes, es decir, consigan modificar la ley superior. La baja de igualdad lo recogía en el 2005 ya se recogía en el 2005 perfecto, eso implica que también aquí y eso sí que tengo consciencia que el debate con los colectivos y los movimientos está presente. Yo en la análisis que hacía era más vinculado a cómo a nivel estatal eso no se llevó a cabo y eso implica que muchas veces no identifiquemos lo que ocurre en los centros educativos en este caso como violencia de género porque no contamos en que sean parejas o exparejas solo contemplemos los casos cuando son entre parejas y ese sí es un debate importante en lo que sería el ámbito educativo. Por eso lo planteaba y por eso consideraba que es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces sigamos. Como decíamos en lo que es el primer aprendizaje amoroso y ahora ya nos vamos a centrar más en el concepto propio de socialización preventiva lo que se observa a nivel internacional lo que se observa en las investigaciones también propias en España es esta idea es esta idea de que en la adolescencia y en las citas entre chicos y chicas se está dando una violencia que está ligada al primer aprendizaje de amor y sexo y que eso influye poderosamente en la violencia posterior que pueden vivir esas personas. Es decir, sí que se observa cómo en esas citas que tienen los chicos y las chicas hay violencia. Entonces, claro, de entrada lo que se plantea a nivel internacional lo que planteamos también desde el concepto de socialización preventiva es esta idea socializar preventivamente contra la violencia de género en una es una de las opciones y presidencias para superarla es decir, ir a ver las relaciones afectivas y sexuales que tienen los chicos y las chicas en ese primer aprendizaje amoroso para evitar esa relación que os explico antes. Es lo que tiene un impacto en la violencia de género posterior. Entonces, cuando planteamos esta idea de las citas las relaciones esporádicas la adolescencia muchas veces existe igual que decíamos antes que el matrimonio antes pensábamos que era el espacio donde se producía y se perpetuaba la violencia de género también se consideraba y se sigue considerando bastante que en una relación esporádica por el hecho de ser esporádica no puede haber violencia de género porque es una relación que escoges primero libremente y que no te lleva a obligaciones como queráis llamarlo que es lo que considerábamos que implicaba el matrimonio entonces yo creo que también es importante tenerlo en cuenta cuando discutimos con los chicos y las chicas porque los chicos y las chicas quieren ser modernos y modernas y aunque allá vuelve a haber un discurso bastante amplio de que vuelven a defender pues el matrimonio el casarse la apuesta de largo vuelven a aparecer prácticas actuaciones modernizadas si queréis pero prácticas que habíamos abandonado desde hace muchos años ¿no? vuelven a aparecer genial genial ¿no? pero tengamos en cuenta que en esos debates actuales hay que incluir que en esas relaciones que se supone son libres existe mucha violencia de género y esa relación entre los chicos y las chicas no está presente y no lo está porque tampoco nosotras desde la coeducación o desde el feminismo lo hemos planteado sino que hemos planteado más bien la inversa me explico al ser relaciones esporádicas libres fuera de ataduras no sé cómo llamarlo hemos considerado que estaban libres de todo y lo que demuestran las investigaciones es que precisamente en ese tipo de relaciones las interacciones y la socialización que se produce generan violencia de género ¿vale? ¿quieres decir eso? que entonces lo que hay que hacer es prohibir las relaciones esporádicas es como prohibir no sé es que no sabía deciros ¿no? o sea no tendría ningún es como prohibirle a un niño a un adolescente que no use internet o sea no lo va a usar delante nuestro lo va a usar en el café de al lado o en la casa del amigo o en el móvil del otro o sea no importa lo van a usar entonces es mucho mejor aceptar esa realidad pero meterse en ellas y empezar a ver qué hace que en una relación esporádica exista violencia y qué hace que no es decir hacer cualquier tipo de relación independientemente del formato sea en forma de pareja estable sea en forma de relación esporádica sea con pareja homosexual con pareja heterosexual da igual el formato es lo de menos sino la elección cuál debe ser la elección que hará que nuestra socialización no sea violencia de género sino en todo lo contrario la elección de la persona ¿me explico? ese debería ser el debate clavo ¿cómo elijo yo a la persona con la que quiero tener una relación ya sea esporádica o las personas? sí o sea la capacidad de una persona para su vida sexual puede ser muy diversa pero el problema no es con uno con ocho con tres o con ninguno sino con quién y a veces ahí también generamos un debate bastante confuso confuso entonces bueno entremos un poco en eso entonces vamos a ver algunos ejemplos de casos de violencia de género que se han dado muy conocidos para ver un poco la realidad la realidad a partir de la cual veremos un poco los resultados en socialización preventiva algunos casos que han salido igual que el de Nagore otros casos que son muy conocidos y que nos llevan a ver que es una realidad que deberíamos enfocar este caso yo creo que es muy claro esta chica bueno no sé si lo conocéis salió en los vídeos de comunicación pero claro no necesariamente tenéis que ver todos los casos entonces este caso fue de una chica se llama Fweb no sé cómo se pronuncia porque era una chica irlandesa Fweb no lo tengo claro pero en este caso esta chica se acabó suicidando con lo cual dice es un suicidio además la encontró su hermana pequeña una situación bastante cruda ¿por qué os lo traigo aquí? porque a raíz de este caso bueno podría ser algo muy paralelo a la realidad a un escade creo pero en este caso el caso de Fweb fue muy discutido por dos motivos uno es porque ya veis el título yo escogí este porque realmente creo que definía muy bien lo que ocurrió con esta chica en manos de las chicas malas lo que le ocurrió os explico la historia de Fweb de forma muy rápida por si no lo conocéis Fweb es una chica irlandesa llega a Estados Unidos a un instituto de Massachusetts y empieza entonces es una chica dicen lo plantean así como una chica como vientos nuevos aires frescos chica nueva una chica muy maldita con una pose muy reservada muy callada entonces ¿qué ocurre? en el chico están los populares el popular en este caso es el 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 que dirige el grupo de rugby creo que es un bol americano no me acuerdo pero ¿qué hace el chico? alguien nuevo majeta guapa a por ella entonces claro la chica quiere ser aceptada en el instituto ¿qué hace? se enrolla o sea es la forma la entrada la presión también para la chica pues para un poco sentirse con el chico más popular del instituto entonces ahí provocó dos cosas una fue que ese chico estaba saliendo con otra chica muy típico muy tópico la chavala con la que salía que eso también ocurre desgraciadamente ocurre demasiado se alía con otras chicas en contra de esta chica porque es su novio es su chico entonces como esta chavala nueva irlandesa además de fuera viene y se acrolla con este ¿qué se ha creído? y entonces en vez de criticarle a él que es que le ha engañado ¿no? ¿contra quién cargan? ¿contra la chica? pues no lo desconozco podría ser porque fue un caso muy mediático porque hay muchas historias parecidas ¿no? vía internet vía visual presencial claro el agravante en este caso es que lo vivió todo el instituto el alumnado y el profesorado ¿y qué hizo el profesorado? girar la cara esto no ocurre no pasa nada aquí nadie ha pasado nada hasta que la chica recibe la madre va pide ayuda a la escuela la escuela lo hablan en un claustro bueno no sé qué lo tenemos en cuenta pero no ejerce ninguna acción con lo cual el caso final es que esta chica llega un momento en el que no puede más y se quita la vida pero la historia de fondo es la relación entre ella y el chico bueno primero me he dejado algún detalle que podría ser importante primero se enrolla con el el líder el que lleva el equipo de Lupe y luego con otro con el agravante en este caso en Estados Unidos que ya son mayores de edad y ya es menor porque tenía 17 años pero ahí hay otro hay otro tema en juego que es la edad pero bueno en todo caso fue un tema muy discutado que llevó al estado de Massachusetts a crear una ley anti-bullying vinculada a acoso sexual en los centros educativos a partir del cual todos los centros educativos están obligados a una serie de medidas un poco en términos más light lo que tenemos ahora a través de la ley de igualdad que nos obligan a identificar luego hablaremos más de esto casos de violencia de género en el aula o en el ámbito doméstico eso lo dice la ley debemos detectar esos casos y nos deben formar para eso que no nos han informado pero es una obligación vuestra desde la ley entonces bueno en Massachusetts existe una ley específica para estos temas a raíz de este caso de esta chica pero además de eso que fue el primer agravante lo que ocurrió en su caso para que veáis un poco a qué nivel podemos llegar o puede llegar en este caso los chicos y las chicas a tener gusto hacia la violencia y esta chica abrieron un blog sus familiares y amigas para ponerle notas de recuerdo esas cosas entonces que hicieron los chicos y las chicas que se habían aliado para presionarla pues en el mismo Facebook que había creado la familia como memoria a esta chica pusieron misión cumplida o sea me explico y eso hace eso ha existido siempre ya lo sé pero la violencia está ahí está ahí esa capacidad de incluso una vez muerta la necesidad de decir misión cumplida eso está ahí y bueno fue un caso bastante trabajado pero que es una realidad que existe en los centros por suerte no hemos llegado normalmente a esos niveles pero pasan y lo que hacemos mayoritariamente el profesorado porque no sabemos cómo vehicular esa realidad o cómo trabajarla pues si éramos la cara o incluso ha habido casos en España ha habido casos donde el profesorado de forma corporativa ha defendido al profesor que había sido acusado o sea acusado y no a la víctima pero eso yo espero que deje de pasar dentro de poco con lo cual un poco lo que vemos es que en los centros educativos lo que vemos en los centros es lo que llamamos la punta del iseder o sea vemos solo el detonante final porque lo que es en los pasos previos lo anterior lo vamos dejando pasar esas pequeñas cosas que decimos esto no es importante bueno esto es la edad está en un momento difícil bla 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 y en el centro pues lo vamos alimentando alimentando pero lo que hay debajo es toda esta socialización afectivo-sexual que es la que va creando un caldo un terreno que lleva pues a situaciones como el caso de Fueb y que por lo tanto hay que trabajar esa socialización afectivo-sexual que es la base de la violencia de género posterior que se da y que la podemos ver en diferentes realidades luego hablaremos un poco del caso de María Isabel porque para primaria pues va a ver un poco que es lo que nos dicen los medios de comunicación que hay que enseñarles a las niñas de esa edad o que es lo que deben hacer para ser las guays o revistas como Ragacha y miles otras revistas los espacios donde se divierten los chicos y las chicas o los referentes musicales que tiene como el caso de Rihanna o canciones como el que tiene donde explícitamente ella dice claramente lo que le gusta o por qué le gusta que la peguen bueno, tendrá ese gusto y se arreglará pero plantear eso como un referente para los chicos y las chicas es cuestionarles dónde está la atracción más revistas donde aparecen ese tipo de datos pues en este caso esta es una revista que seguramente conoceréis que consultan los chicos y las chicas en este caso pues por ejemplo esta donde dice otros psicópatas buenorro son los malos del cine y están de muerte por lo cual te dejarías asesinar venga vamos a darles mensajes a los chicos y las chicas de este tipo o por ejemplo en el mismo caso de este actor cuando dice es tan formal que le quita puntos eso no está bien ser formal como que le quita puntos luego vamos hablando de que los chicos deben ser igualitarios si ser igualitarios resulta que es lo mismo que es ser formal y eso te quita puntos pues vaya lío vamos a generar o el caso que os explicaba de Rihanna supongo que lo conoceréis también Rihanna explícitamente ha reconocido lo que le gusta y por qué le gusta de su novio sus imágenes una vez golpeada fueron también públicas en televisión y ella justo después de una de esas peleas con su novio pues declaró que se iba a casar con él sí, sí pero la declaración fue justo a los pocos días de una de las peleas más mediáticas que tuvo con lo cual vaya lío entre los chicos y las chicas eso es la socialización hacia la violencia de género que generamos cosas quizá menos explícitas pero también que han tenido mucho impacto esta canción y ahora ya ha pasado a la historia por suerte pero tuvo mucha resonancia a ver quién no cantó esta canción y quién no la bailó y se puede bailar no hay ningún problema se puede bailar porque luego te dicen entonces qué hacen los chicos no, no se trata de limitarles de prohibirles de cuestionarles que puedan bailar esas canciones sino de que identifiquen que hay detrás de esas canciones y que bueno en fin tus besos son espinas y aunque quererte me lastima tu amor es como un vicio que no puedo dejar pues bueno está ahí claramente o esta otra también es muy conocido no sé aquí tengo un párrafo será un choque tan mortal que jamás podrá olvidarme a mí el señor de la noche soy mitad hombre mitad animal el señor de la noche mejor escapa o te va a matar son canciones que cantan los chicos y las chicas sin ningún problema o espacios o los blogs los fotologs también usamos mucho ese material nosotras yo he traído aquí muy poco porque no era el objetivo de la sesión de hoy pero bueno en este caso aquí veis pues lo que puede esto lo podéis encontrar en muchos blogs públicos en internet nosotros claro que hay trabajo nosotros hacemos investigaciones en esta línea pero en este caso en una de esas citas pues sabéis aquí como un chico escribe aquí claramente lo que piensa de la chica con la que estaba para que veáis también un poco el lenguaje que usan y a ver es un caso alejado de una escuela de un barrio periférico de clase social no sé no, no, no esto es un chico de una escuela de un barrio medio de Barcelona tal cual pero es un discurso que se alimenta y que los fotologs se alimenta constantemente lo podéis ver es decir que estoy dolido porque la hija puta de mi ex me ha dejado después de nueve meses y se ha largado con otra es una puta y es la reina del burdel ahora me arrepiente de no haberte follado a tu amiga es un discurso que está ahí presente entre los chicos y las chicas no es algo alejado de su realidad no te deseo la muerte porque no es suficiente puta te odio porque dejarme a esta niña y joder bueno ya veis un poco el nivel pero esto está es lo que os decía antes de las tecnologías de la información y la comunicación ojalá que tu nuevo novio te maltrate si esa es un poco ahí está un poco el tipo de debates que existen y que muchas veces son ajenos o ajenas a nuestra realidad o sea nunca pensamos que un chico que tenemos en el aula pueda decir estas cosas y las puede decir no quiere decir que todas las digan pero está ahí está en el contexto está en su realidad es su día a día esto es lo que muchas veces cuando entran en las páginas web buscan, leen se encuentran o se les comenta ya pues este caso este obligado referencia parece que grabamos propaganda pero creo que además este caso ha vuelto a salir ahora porque ha vuelto a ser juzgado ha sido juzgado y bueno también es un tema que ha traído impacto y que está ahí presente el caso de Marta del Castillo o del Carcaño es decir no solo por lo que hizo sino porque sigue siendo todo un misterio y porque en este caso yo os lo planteo no solo no solo por lo que hizo este chico sino por el impacto que tuvo luego es decir ¿cómo vamos a acabar con la violencia de género cuando a un chico que es un asesino que explícitamente ha reconocido la muerte luego ya sabemos que luego ha dicho que no que luego los que estaban con él también han dicho que no o sea que ahí le doy un lío de denuncias pero bueno el caso estaba claro desde el principio y ¿cómo es posible que este chico cuando está en prisión acusado como asesinato con asesinato de una chica reciba cartas de admiración por parte de chicas que le dicen cosas como esta de aquí ¿no? es decir eres muy guapo y estoy enamorada de ti me gustaría conocerte ¿cómo es posible ¿cómo es posible que en el siglo XXI un chico que ha sido acusado de asesinato se saque novia estando en prisión y que pida a la novia verle y tenga que ser los responsables de prisión que le nieguen el permiso o sea es que eso implica eso debe hacernos pensar que la confusión que existe en relación a la violencia es muy alto porque que se encuentre atractivo a un asesino pues realmente es algo que debemos tratar en los centros educativos es algo a tratar con motivo y eso es lo que hablaremos sobre todo en la segunda de las partes hubo un caso también en Ripollet en Barcelona muy conocido por la brutalidad del caso por la situación y también porque como os decía nosotros vemos la punta del iceberg ¿no? en este caso bueno mataron a la chica en cuestión y lo hicieron chicos que estaban vinculados al instituto pero toda su relación fue vía internet a través de las tecnologías de la formación lo descubrieron consultando las webs del chico y de la chica pero en todo caso bueno con mucha violencia también y estuvo ahí podríamos hablar de muchos casos no lo voy a hacer pero son casos que han existido de violencia de género presentes en edades de chicos y chicas que tenemos en las aulas y que puede haber muchos casos de esos sin adarmar pero que son casos que se van se van alimentando en el día a día de nuestros institutos o de nuestras clases ¿no? y por eso hablamos de socialización preventiva ¿no? y esta sería un poco la idea con la que acabaremos esta primera sesión y luego ya entraremos más concretamente temas más específicos ¿no? pero la idea sería esta ¿no? es decir cómo los chicos y las chicas elaboran sus valores sus gustos y sus preferencias en las relaciones sexuales y afectivas y cuáles son los modelos atractivos es decir el debate no debería ser tanto qué tipo de relación tienen es lo que os decía antes ¿no? no deberíamos preocuparnos tanto de si es una relación esporádica temporal estable no estable que es otro debate debemos tener claro que existe violencia en cualquiera de esas relaciones no existe más violencia en el matrimonio ni en una relación estable que en una relación esporádica existe de hecho más violencia en las relaciones esporádicas porque es un campo mucho más amplio que permite cualquier cosa y porque lo hemos defendido también mucho desde el feminismo pero lo que deberíamos hacer es fijarnos en a quién elegimos y quién gusta y por qué y ahí es donde trabajamos o vinculamos el objetivo de la socialización preventiva ahí está la socialización preventiva en centrarlos en esa temática ¿no? en cómo nos socializamos y a quién escogemos ¿no? y para eso pues bueno hay lecturas que lo trabajan bien y de forma muy concreta en este caso el libro del amor y la sociedad del riesgo luego Elena Duque tiene otro que lo plantea desde el ámbito más del feminismo y el aprendizaje del amor o del desamor en las discotecas son libros muy cercanos y comunes hay otras publicaciones pero un poco la idea sería cómo analizando las medios de comunicación las revistas las telenovelas las interacciones que tienen los chicos y las chicas se ve pues esa relación que tienen esa socialización en el atractivo vinculada al modelo de masculinidad hegemónica que incluye dominación y que está vinculada a la doble moral luego entraremos más en esto pero en todo caso sería esta la idea ¿vale? esta sería la idea cómo en esas publicaciones que os he presentado y en las investigaciones que estamos desarrollando desde el grupo de mujeres de CREA hemos identificado claramente que algunos y algunas adolescentes porque es cierto que no son todas no todo el mundo y por suerte se socializa de la misma forma pero sí que cada vez es un mensaje que desde los medios de comunicación se nos presiona más ¿no? y que ocurre ¿no? existe una vinculación entre atractivo y violencia esa vinculación está presente y esa es la que hay que romper porque esa vinculación entre atractivo y violencia es la que estamos identificando como la que lleva a posibles relaciones de violencia de género futuras ¿no? a malos tratos futuros ¿no? esa vinculación entre violencia y atractivo y eso está vinculado a quien nos gusta o a que modelo en el caso de las mujeres que modelo de hombres encontramos que deben ser los escogidos o son los atractivos ¿vale? y ese debate siempre ha estado presente desde el feminismo pero nunca lo hemos planteado como hay que cambiarlo hay que cambiarlo ¿no? y de hecho hay que plantearlo y de hecho creo que tampoco se había planteado hasta ahora de hecho nunca se había planteado así esta vinculación entre atractivo y violencia ¿no? que está presente en un modelo egénico tradicional entonces lo dejaremos aquí para el descanso pero introducir estos tres temas ¿no? que de hecho ya los hemos ido viendo al inicio los veremos con algunas citas luego pero se vincula el ser atractivo a dominación y abuso se vincula el ser atractivo a lo instintivo a lo irracional y se vincula el ser atractivo a lo esporádico entonces esas cosas son las que habría que discutir cuestionar en los centros ¿no? o al menos discutir hoy aquí entre nosotras y nosotras como indicadores posibles a trabajar con los chicos y las chicas para ver qué ocurre o qué está pasando en los centros educativos ¿no? o por qué como dicen las chicas en una de las citas ¿no? es decir en el libro de Elena Duque hay una cita donde dice que entraba un grupo unas chicas a hablar ¿no? de por qué les gusta un chico y dicen pues no sé es como si de golpe les ilumina un foco ¿no? flash y dices ¿y por qué le ilumina el foco? pues porque hay una socialización que hace que veas atractivo un perfil determinado de chico en su caso entonces ellas mismas explicaban pero de golpe una empieza a decir oye te has fijado pero si de hecho eso que llevan el pelo está un poco se le ha se ha puesto un poco el pelo de punta y le ha quedado un poco mal ¿no? parece un espinete en vez de un peinado no sé qué y la otra empieza y si además te has fijado que baila demasiado imitando no sé quién entonces la propia socialización entonces la propia socialización entre las chicas el empezar a hablar de forma diferente del atractivo de ese chico hace que en cuestión de dos días el chico al que el foco flash le ilumina desaparezca con lo cual eso demuestra que es propio de la socialización pero que hay que trabajarlo porque el solo no deja de iluminar por sí no se funde hay que fundirlo ¿no? esa sería un poco la idea de la socialización preventiva ¿no? ¿cómo lo fundimos? ¿cómo hacemos que el foco cambie? ¿no? o ilumine otro tipo de personas que están en el aula y que deben ser más referentes que los que hasta ahora han sido o por ejemplo como en infantil muchas veces de forma absolutamente inconsciente ¿no? seguimos por ejemplo esto lo discutíamos una vez con un grupo de profesoras y profesores dicen claro es que es cierto que sigues poniendo mucha más atención en aquellos niños que en la clase son los terribles los tremendos los malos los que se portan mal porque requieren atención en cambio los que se portan bien ¿cómo se portan bien? pues ya hablas de una forma determinada están ahí ¿qué majos son? pero ahí hay como algo que no hay no sexualizamos a esos chicos de la misma forma que sexualizamos a los que se portan mal y en ese discurso ya generamos una atracción determinada hacia un tipo o un perfil ¿no? este es un poco el debate que si queréis empezamos después y ahora hacemos un descanso para nada